pues muy buenas chicos aquí estamos con el segundo vídeo de yumi del canal si te has perdido el primero vete a verlo vale y luego bien a este vete a mis vídeos y lo ves primero vale el primero es el tráiler el segundo vamos a hablar de las habilidades que ya se han revelado de manera oficial así que he hecho una infografía para vosotros y bueno yo creo que os va a gustar mucho sin duda es un campeón que es muy versátil es un campeón que como hemos hablado en el otro vídeo está orientado a ser soporte un soporte mago pero que va a tener bastante más versatilidad incluso se va a poder ver de jungla vale y ahora vamos a ver por qué luego vamos a hablar de lo que pienso sobre el campeón pero no me quiero extender quiero ir directo al grano para que esto sea lo más contenido de calidad posible así que dejadme buscar aquí está he hecho esta infografía para vosotros y vamos a ir leyendo voy a ir opinando y luego vemos de qué manera se puede adaptar el campeón vale pasiva ronroneo protector de vez en cuando el siguiente ataque de yumi contra un oponente restaura maná y le otorga un escudo si yumi está vinculada el escudo protege a su aliado el escudo protege a yumi oa su aliado hasta que se rompa es decir dos beneficios de la pasiva de vez en cuando tiene un tiempo vale el siguiente ataque de yumi contra un oponente restaura maná y escudo vale es decir maná extra y escudo un escudo permanente que se va a durar se puede stackear con otros escudos y demás y va a durar hasta que se rompa es decir no desaparece al cabo de tres segundos y demás y si la ventaja se la da al aliado vinculado que ahora vamos a ver lo que es esto solamente es el escudo no hermana ok bien lo del aliado vinculado es la clave de este campeón y ahora vamos a ver lo que es q misil acechador yumi dispara un misil que inflige daño mágico al primer enemigo golpeado si el misil recorre la suficiente distancia inflige daño adicional y ralentiza a los enemigos mientras está vinculada yumi dispara el misil desde la posición de su aliado y puede dirigir su trayectoria con el ratón lo primero que vemos aquí es que siempre el misil va a hacer daño mágico independientemente de cómo escale vale el daño va a ser mágico súper importante lo segundo nuevamente habla de vincularse a un aliado ahora vamos a ver exactamente cómo funciona esta mecánica que es la novedad de este campeón y nos da un valor extra que es demasiado importante con lo cual en principio como estamos viendo yumi tiene bastante valor extra con este tipo de de vinculación va a necesitar estar siempre cerca de aliados de equipo para sacar su máximo potencial es decir es un campeón que vamos a descartar en el topo en el mid en principio vale aunque yo pensaba que se podía llevar al mid pero vais a ver cómo va a ser bastante difícil a no ser que evidentemente te vayan a campear mientras está vinculada como digo yumi dispara el misil desde la posición de su aliado y puede dirigir su trayectoria con el ratón puede dirigir el misil ojo aquí porque esto va a estar demasiado op vale la w es la clave es una habilidad con la que empiezas ya subida un puntito y dice lo siguiente pasiva mientras está vinculada nuevamente valor añadido por vinculación yumi y su aliado ganan un porcentaje del daño de ataque o el poder de habilidad del otro en forma de fuerza adaptable es un poco rollo el tema de la vinculación entre morde y su pet ya sabéis que morde coge estadísticas de la pet no pues esto es un poco así vale y la pet de morde pues aquí también a la inversa también activa importante aquí en vamos a intentar entenderlo yumi empieza con un nivel en w vale eso ya lo habíamos dicho se desliza hacia un campeón aliado y se vincula a él mientras está vinculada sigue el movimiento de su compañero y sólo la pueden marcar como objetivo las torretas las habilidades de yumi se lanzan desde la ubicación de su aliado y ella no puede atacar puede desvincularse tras un periodo de enfriamiento o vincularse a otro aliado sin enfriamiento es decir no puedes vincularte y desvincularse inmediatamente vale primera cosa que sacamos segunda cosa que sacamos lanzar las habilidades desde tu campeón desde el campeón al que te has vinculado habilidades con beneficio extra ya hemos visto que hay beneficio añadido por estar vinculado vale como por ejemplo el dirigir la trayectoria de la q que lo acabamos de leer vale que más había otra cosa había otra cosa esperad compañeros así sólo la pueden marcar como objetivo las torretas esto que quiere decir que si estás vinculado si estás encima de un aliado el daño lo va a sufrir primero el aliado vale entonces para empezar qué quiere decir esto no te pueden hacer focus si estás vinculado vale hacen focus a la persona a la que te has vinculado por lo tanto en el mid late game imagínate vincularte a la front lane imagínate vincularte a un tanque vale un tanque al que no le van a bajar la vida que además le vas a poder gustear ahora vamos a ver con la e pero ese es otro tema vale imaginaos ese planteamiento un bolibear y yumi vale encima de que yumi está todo el rato espameando habilidades a bolibear no le baja ni dios súper op no o incluso un mordekaiser yumi vale esto sería demasiado op entonces bueno ahora vamos a ver porque hay varias combinaciones interesantes pero también me da lugar a otra cosa otra reflexión vale que yo creo que o sea me gusta expandirme un poco aquí porque quizá por eso veis más mis vídeos vale de exposición de habilidades porque intento buscar el razonamiento para que todos lo entendamos os dais cuenta que esta habilidad es más óptima si vas al lado de un campeón que no sea un tirador porque un tirador es muy débil imagínate ir con por ejemplo un swain a la línea del bot yumi swain vale este tipo os acordáis del meta troll de la s8 al principio de la s8 que la gente decía el meta troll el meta troll pues sinceramente esto a mí me evoca a eso me invita a ir con un campeón que que digamos pueda ser más fuerte en la bot lane y bustearle de esta manera y yo estar más seguro sobre él vale entonces bueno en general de momento ya estamos empezando a plantear combinaciones extrañas para la bot lane y aprovecharse de esto vale perdonadme presteza gatuna yumi se cura y obtiene una mejora de velocidad de movimiento si está vinculada el hechizo afecta a su aliado en su lugar este hechizo tiene dos cargas es decir para empezar una curación que se estaquea en dos cargas puedes acumularlas y tirarlas toda a modo de burst de curación por decirlo de alguna manera siguiendo con lo que habíamos dicho de la w imagínate subirte a un tancazo como un horn por ejemplo y encima de que no le baja ni dios tú le metes un par de curas vale tienes tiempo para meterle un par de curas no le va a bajar nadie vale entonces esto me dice a mí que va a cambiar la tendencia de los futuros soportes que se van a ver en el meta y sobre todo en competitivo pero esto no va a afectar a los jugadores que sean de oro de platino de pues eso yo que sé de plata de bronce de hierro o sea que en principio como la mayoría de vosotros pertenecís a las divisiones en concreto el 95 por ciento de mi audiencia no os preocupéis por esto vale pero pero bueno el caso es que es eso es recapitulo final quizá la habilidad que está más op aunque evidentemente el tema de la vinculación es lo más roto y lo más novedoso de este campeón dice yumi abre al libro que es lo que lleva al lado el librito lo que lanza oleadas de daño mágico que inmovilizan a los enemigos tras múltiples impactos es decir si impactas a un enemigo le vas a hacer daño seguramente si le impactas tres veces o así le vas a inmovilizar lo cual está roto vale rollo la r de zona pero no tan largo vale por decirlo de alguna manera mientras lanza su definitiva yumi puede moverse vincularse a campeones aliados y curar vale es decir vas a ser versátil a la hora de lanzarla no te vas a quedar quieto como un cono tirando cosas vale vas a poder moverte si quieres entonces yo que sé vamos a hablar ahora de lo que representa para empezar es un soporte de utilidad brutal aunque sea su utilidad mago va a ser un soporte de utilidad no se va a orientar a hacer daño aunque podemos hacerlo también si la situación lo requiere pero solamente por hacer la utilidad ya va a funcionar segundo se va a orientar en torno en la partida en torno a este soporte vale se va a orientar el meta se va va a tender a torcer en torno a este soporte por lo tanto porque va a salir op siempre pasa igual por lo tanto se van a ver soportes del mismo estilo soportes de utilidad como puede ser nami como puede ser yana y este tipo de soportes que a mí no me gustan como sabéis que soy malísimo con ellos bueno pues yo creo que gracias a esto se van a volver a ver porque se va a orientar el meta en torno a soportes de utilidad vale tercer punto como hemos destacado vamos a ver bot lanes otra vez extrañas porque evidentemente va a ser más fácil estar montado encima de un swain que estar montado encima de una caitlin por ejemplo por poner un ejemplo vale así aleatorio podría haber dicho jinx podría haber dicho kalista y demás bueno kalista puede estar bien con esto de que va quiteando y demás una buena yumi encima una buena kalista cuarto va a ser terrible este campeón de bueno en el mid y en el late game apoyándose sobre todo en front laners vale porque va a dar un sustain a la front lane que va a ser una combinación devastadora entonces nuevamente rayot apuesta por la creatividad sin duda para mí 10 de 10 este planteamiento creativo que llevamos viendo en los últimos campeones que no son campeones mecánicos son campeones que buscan la creatividad rollo silas que todos tienen sus mecánicas por supuesto pero que no apuestan cien por cien por esto también software también es bastante creativo en general todos los últimos campeones nico es súper creativo etcétera etcétera vale entonces bueno el resumen es ese por otra parte decir que quiero ver en los comentarios chicos quiero que me pongáis en los comentarios todo tipo de combinaciones que se os ocurran con este soporte y que os gustaría ver en el canal porque en cuanto salga en el pbe yo voy a empezar a subir gameplays de este campeón como un animal porque sinceramente me gusta mucho y sé que a vosotros también os va a gustar entonces lo que quiero que es que me sugiráis combinaciones y con qué creador de contenido las haríais porque voy a invitar a los que queráis vosotros vale por ejemplo yo grabaría yumi y sueyn con ubaman o yo grabaría yumi y mordekaiser y que yumi sea misra por ejemplo o yo grabaría con seven jungle tweets más yumi o yo grabaría yo que sé con el que os guste vale decídmelo en los comentarios y los más votados los creadores más votados les invitaría a que vengan al canal y bueno como tampoco quiero extenderme mucho aquí os dejo la infografía que os he hecho vale y lo que voy a hacer ahora es poner el trailer otra vez por si alguien no ha podido verlo lo dejo puesto y poco más me voy a despedir porque no quiero que esto se alargue sin sentido un saludo y hasta el próximo vídeo no sé libro la maestra podría estar en cualquier sitio seguro que es uno con pescado donde estamos pescado ¡Pesca, pescadito! ¡Ratas! ¡Siempre de mal humor! ¡Libro! ¡Jordles! ¡A la carga! ¡Cuidado que vamos! ¡Más rápido, venga! ¡Seguro que por ahí hay más! ¡Tú dices Yumi, yo digo Yumi! ¡Curación, escudo, mimos! ¡Puedo con todo! ¡Ahora mata! ¡Mata! Están hechos o bichos. Volvamos a la misión. ¿Y ahora dónde estamos, Libro? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!